Y vamos a hablar con Guillermo Elizalde, como bien lo dijiste, para llevar más que todo tranquilidad a todos los mendocinos que nos están escuchando. Bueno, realmente este fallo complica un poco, digo, la posibilidad de pago que tenían las personas, o el pago en mente que tenían las personas, teniendo en cuenta los incrementos que ya Telecom puso, ¿no? Tal cual, Pablo. Bueno, saludarlo al Tano y Agustín ahí del piso, para contextualizarlo. El año pasado, en agosto, el Presidente de la Nación firma un decreto de necesidad y urgencia, que es el decreto 690, donde declara servicios públicos esenciales a todo lo que son las TICS. ¿Qué hablamos de esto? Hablamos de la telefonía fija y móvil, hablamos de Internet y hablamos de la televisión por cable, ¿sí? Que sean servicios públicos, ¿qué significa? Que a partir de allí, que esto fue ratificado por el Congreso de la Nación, por lo tanto tiene fuerza de ley, las empresas no pueden aumentar en forma unilateral. Sino que necesita la autorización, justamente, del Ente Nacional de Comunicación, que a partir de que las empresas presentan los costos, porque es cierto que hay costos que han aumentado, el plan de inversión y la rentabilidad se les autoriza un aumento, ¿sí? Esta empresa que es Telecom Sociedad Anónima ha incumplido esto, ¿sí? Y de hecho le ha dicho a sus clientes, estamos hablando en la Argentina de más de 16 millones de personas, que van a aumentar en mayo el 8% y en junio el 7%. Tengan presente que nosotros en su momento, cuando se sale del congelamiento, en enero se le da un aumento del 5% a las empresas, en febrero el 7,5% y en marzo el 2,5%. No es que no han tenido aumento. Tal cual, Pablo. Han tenido un aumento, han tenido un aumento al 15%. Si esta empresa hace lo que quiere por afuera de la ley, estarían aumentando más del 30%. Esto significa que hay millones de argentinos que están indefensos. Frente a esto, lo que ha hecho NACOM es sancionar a la empresa, claramente, ir con un recurso federal a la Corte Suprema de la Nación, porque la verdad que esto tiene fuerza de ley, como decíamos recién, ha sido ratificado por el Congreso y no pueden salir de fuera de este marco legal. Con este fallo, lo que han logrado es suspender. Por lo tanto, hay dos cosas. Primero, han judicializado una decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, lo cual siento un precedente muy complicado, porque esto significa que los mendocinos y mendocinos que eventualmente estén con ese servicio, no tienen nadie quien los defenda. Y lo segundo, Pablo, que es muy preocupante, es que aquí hay más las empresas pueden hacer lo que quieran. Y esto no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista, porque estamos en una situación de pandemia, porque estamos viviendo momentos de angustia, de zozobra, porque hay una situación económica delicada, y entonces no podemos permitir que este servicio, que es un servicio básico, que es la posibilidad de tener teletrabajo, que es la posibilidad de poder ejercer el derecho a la educación, se vea que no lo podemos hacer porque una empresa en forma unilateral aumenta. ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir. Nosotros tenemos hasta el 14 de mayo para presentar un recurso federal ante la Corte Suprema de la Nación, lo vamos a hacer, vamos a seguir sancionando a las empresas, ya le estamos aplicando una multa, en este momento es una multa diaria de casi 16 millones de pesos, y vamos a demostrar que no se puede vivir por afuera del Estado de Derecho. Y en esto yo quiero hacer una pausa. Yo puedo entender que una empresa, una persona, entienda que alguna ley es inconstitucional. Ahora, estamos hablando de un servicio público esencial, estamos hablando de la posibilidad de tener conexión para todos los argentinos, estamos hablando que estamos en una situación de pandemia, y estamos hablando de un decreto que fue ratificado por el Congreso de la Nación, de manera tal que tiene fuerza de ley, y eso lo han dicho todos los jueces a lo largo y ancho de la Argentina, salvo la Sala Federal II de la Cámara Federal en lo contencioso administrativo, en una cosa que la verdad que no entendemos, se han arrogado que esto supuestamente no se debiera cumplir, y a esa empresa le han suspendido todo lo que significa el decreto 690. Bien, Tano, los escucha, los voy a dejar en comunicación con Guillermo Elizalde, por si quieren preguntarle algo justamente desde el piso. Bien, Guillermo, te saluda Tano. Guillermo, gracias por atendernos, siempre es un placer charlar con usted y poder llevarle a nuestra audiencia las cosas claras. El que recibió la factura, reiteremos esto, con un aumento que no está dentro de lo establecido, ¿qué tiene que hacer? Tano, un gusto saludarte nuevamente, y gracias por esta oportunidad que nos dan de Canal 7 para informar a todos los mendocinos. La factura que reciban ahora tiene que ser la misma de abril. Ya eso tiene el aumento que ellos recién les señalaban. Lo de enero, lo de febrero y marzo queda hasta el 15%, que fue lo único que autorizó Inacom. Tengan presente que ya lo hemos charlado, Tano, con ustedes y con Agustina, que estuvo congelado desde julio del año pasado al 31 de diciembre. Y solo se autorizó este aumento. El que le llegue un aumento tiene que pagar específicamente, única y exclusivamente, lo que había facturado en abril. Cualquier incremento es absolutamente ilegal. Para mayo, Tano, no hay ningún tipo de autorización de aumento. En cuanto haya alguna autorización, nosotros mismos vamos a salir públicamente a informar ese aumento que hay. Pero hoy no hay ningún aumento y cualquier aumento, Tano, es ilegal. Bueno, pero la pregunta mía es, ¿qué hace? Porque usted sabe que después te llegan las facturas con los aumentos, porque las empresas muchas veces hacen lo que quieren, y la persona que está del otro lado queda un poco indefensa, o queda ahí en el medio sin saber qué hace, pago, no pago, pago lo que venía pagando y el resto no lo pago. ¿Qué debería hacer? ¿Se comunica con ustedes? ¿Hace la denuncia? Tano, clarísima tu pregunta y muy valioso. Lo primero que tienen que hacer es el reclamo frente a la empresa, la empresa que sea, sea de televisión, por suscripción, sea de telefonía fija o móvil, o sea de servicio de internet. Se hace un reclamo, con eso hay un número de reclamo. Ese número de reclamo esperan 72 horas. Si en ese lapso no se ha resuelto, inmediatamente se van a la página que es www.enacom.gov.ar, hay una solapa que se llama TAT, T-A-D, trámites a distancia, ahí se meten en esa solapa y llenan los datos que le piden, inmediatamente se genera un expediente electrónico. Si hubiera alguna dificultad o alguien tiene por ahí dificultades con lo tecnológico, me mandan un mail a mí y yo los acompaño en el reclamo, mi mail es gelizalde de Guillermo Elizalde con Z arroba enacom, fíjense que enacom es con M al final, enacom.gov con B alta punto ar, gelizalde enacom.gov punto ar y me plantean las dudas, las inquietudes, estamos para eso, estamos para responder, no nos molestan las inquietudes, las dudas. Insisto, se paga con el mismo monto si se puede discriminar, sino inmediatamente si llegara a pagar, porque tienen por ejemplo débito automático, Tano, bueno, ¿qué vamos a exigirle nosotros? Que no va a ser ni la primera vez que lo hagamos, es que la empresa le haga una nota de crédito a ustedes como cliente para que le devuelvan en el mes anterior lo que le cobraron indebidamente. Así que esas son las dos vías, por la página de Inacom a través de trámites a distancia y si no se comunican con mi mail, inmediatamente yo los estoy acompañando en esta situación. Pero insisto, Tano, llevemos tranquilidad a los mendocinos y mendocinas, no hay aumento autorizado para mayo, este fallo evidentemente lo vamos a recubrir ante la Corte Suprema de la Justicia y vamos a ir con toda la fuerza que nos da la ley para que se cumpla efectivamente lo que hoy significa el Estado de Derecho. Guillermo, ¿qué fundamentos tiene ese fallo que pareciera estar absolutamente alejado de la realidad de nosotros, los hombres y mujeres de a pie? ¿Cuáles son los fundamentos como para establecer que lo que propone el gobierno y que tuvo el apoyo, como bien dice usted, del Congreso de la Nación? No está bien. Tano, la verdad que haces una pregunta que creo que todos nos hacemos. Estamos hablando que dos jueces de una Cámara Federal en Buenos Aires han decidido que 16 millones de personas están indefensas frente a una empresa. Fíjense la definición que se ha tomado. No solo eso, sino que además han dicho que la representación popular que puede tener este gobierno nacional, y yo insisto, acá no se trata de un gobierno o de un partido político, esto es una política pública que llevamos adelante porque estamos hablando de tener conectividad, estamos hablando de tener derecho a la educación, de poder hacer teletrabajo, de poder tener una receta de salud, de poder tener una asignación universal. Estamos hablando de política pública. Acá no hay grieta. Acá hay una decisión de un Estado nacional que acompañó el Congreso de la Nación y que declaró servicios públicos todo lo que es las TICs. Estos dos jueces se han arrojado un poder y una representación popular que claramente no la tienen. Yo la verdad que estoy altamente preocupado, por eso es que vamos a tomar todas las acciones que están dentro del marco de la ley, y evidentemente hay una empresa, claramente es Telecom Sociedad Anónima, quiero decirla porque no son todas las empresas, es la única empresa que ha incumplido lo que ha definido el decreto 690 y lo que estamos decidiendo desde Nacom. Solamente esta empresa ha hecho aumentos que son absolutamente ilegales. La verdad que explicar esto, por lo menos Tano, es muy difícil, porque estamos hablando de una situación de pandemia, con una situación económica muy delicada y que siguen incrementando en más de 30% lo que quiere hacer esta empresa a los usuarios de estos servicios de telefonía fija y móvil, internet o televisión por cable. La sumo a la charla, Agustina Fiadino, que también tiene una consulta para usted. Agustina. Bueno, Guillermo, y tiene que ver con el servicio básico universal del que hemos estado hablando también en varias oportunidades. Entendemos entonces que si se avanza con la justicia y se da de baja este decreto del Gobierno de la Nación, también muchos perderían esta posibilidad del servicio básico. Agustina, son los dos puntos centrales. No se cae el decreto 690, sino que lo que ha establecido esta sala, en realidad estos dos jueces, es suspender por seis meses este decreto, de manera tal de que pueden aumentar en forma unilateral, como ya han informado, y lo segundo, que bien lo planteás vos, Agustina, y te agradezco mucho que haga ese aporte, se cae la prestación básica universal. Para que tenga presente la audiencia, la prestación básica universal es un mínimo de conexión que puedan tener sobre todo los sectores más humildes, los sectores más vulnerables, que puedan los pibes y pibas, en vez de estar en la calle, que puedan ejercer el derecho a la educación. Es un plan acotado, muy accesible, que están obligadas las empresas a brindar a los mendocinos. Bueno, esto también se cae en esta empresa porque al suspender este decreto, se suspenden las resoluciones que así lo definían, y en función de eso, Agustina, como bien decís vos, la empresa no tiene la obligación de brindar esta prestación, y por lo tanto, esos más de 16 millones tampoco pueden acceder. De hecho, en Inacón estamos trabajando para que 3 o 4 millones de argentinos accedieran a esta prestación básica universal. Por lo tanto, es muy delicado este fallo de esta sala segunda de la Cámara Federal. Guillermo, lo último, temen que si se sostiene, más allá de que ustedes van a apelar, y está bien que así sea, y ojalá, digo, por los bolsillos nuestros le den la razón a ustedes, lo digo hasta desde un lugar meramente económico, pero temen que el resto de las empresas que hasta ahora vienen cumpliendo se sumen a este incumplimiento de Telecom? No, no, para nada. El resto de las empresas, ya sean en el mismo rubro de telefonía móvil o servicio de internet o televisión por cable, han cumplido al pie de la letra lo que hemos definido desde el Gobierno Nacional, desde Inacón en particular, y la verdad que han tenido un claro sentido de responsabilidad social. Entienden claramente que estamos en una situación de pandemia, entienden claramente que la conectividad hoy es un derecho y que tenemos que llegar a cada argentino y argentina, y la verdad que nosotros dialogamos permanentemente. De hecho, yo la semana pasada estuve con la Cámara Argentina de pequeños proveedores de internet, viendo sus reclamos, su planteo, y así permanentemente nos vamos reuniendo con todos los prestadores. Nosotros invitamos al diálogo, nosotros invitamos al sentido de responsabilidad social, e invitamos a cumplir la ley. Por eso creemos que el recurso federal interpuesto en la Corte Suprema nos va a dar la razón en esto, y también sabemos que el resto de las empresas, que necesariamente tienen que tener rentabilidad, también tienen que tener una claridad en este contexto que estamos viviendo, Tano. Así que apelamos fuertemente a que todos cumplamos la ley, que no haya privilegios, básicamente, Tano. Guillermo, muchas gracias. Ha sido muy amable, y Pablito, también te agradecemos a vos que hayas estado ahí presente para llevarle un poco de tranquilidad a muchísimos de nuestros televidentes que seguramente utilizan esta empresa para comunicarse. ¿Algo más que quiera decir, Guillermo? Por las dudas, le dejamos abierto ahí el cierre a usted. No, no. Tano, nuevamente agradecerle a vos, a Agustín, a Pablo. Está mi mail personal para que se comuniquen por cualquier inquietud. Llevemos tranquilidad a los hogares de los mendocinos, entendamos que estamos en una situación delicada y que insistimos. Cuando haya algún aumento, si lo hubiere, lo vamos a anunciar nosotros mismos, vamos a decir nosotros. Hasta tanto en ACOM no salga a decir qué autorización de aumento de tarifas hay. Cualquier aumento es absolutamente ilegal y no debemos pagarlo. Así que, bueno, gracias nuevamente y quedo a disposición cuando ustedes lo consideren oportuno. Gracias.